Te cuento 5 curiosidades de Júpiter. 1. Júpiter es el quinto planeta desde el Sol, y es el más grande del sistema solar. 2. Observado desde la Tierra, es el segundo planeta más brillante en el cielo, después de Venus. 3. Es conocido por su gran mancha roja, una tormenta gigante parecida a un huracán. 4. Tiene un sistema de tres anillos que están hechos en su mayoría por pequeñas partículas de polvo. 5. Un día en Júpiter dura 10 horas terrestres. Y un año en Júpiter es igual a 12 años de la Tierra. Para más curiosidades, sígueme.